Misiones Por fin estamos en misiones Te digo que con todas las cosas que tenemos que hacer No se cuando nos volvemos ¿A dónde estamos por partir? Estamos saliendo del puerto de Iguazú Vamos a navegar un trayecto De más o menos un kilómetro y medio por el río Iguazú En esta parte el río Iguazú tiene Más o menos unos 400 metros de ancho ¡Mirá la cabina! Brasil, Paraguay, Argentina Ya la luna salió ¿Lo viste? ¿Lo viste alguna vez? ¡Uff! Bueno, ahora te voy a invitar a que manejes el catamarán No hay necesidad ¿Tenés familia vos, Vicente? Sí, tengo, sí ¿Querés volver a tu casa? Fernando ha sido muy amable Hemos elaborado una especie de test Es para responder rápido ¿Es verdad que acá en Misiones se practica mucho la posición del misionero? Uh, paso La más difícil de todas 9 por 4 Eh... El que piensa pierde Por cierto, la pregunta en vivo Che, ¿cuánto es 9 por 4? 6 Edita esto Vamos con la última 9 por 4 36 Muy bien Muchísimas gracias, Fernando Gracias por todo Muy amable Estoy yendo a conocer la Aripuca El tema es que no tengo ni idea qué es la Aripuca Pero por suerte siempre llevo mi diccionario de bolsillo Y voy a buscar qué es la Aripuca Y voy a buscar qué es Aripuca Como sabe que no soy un tipo culto me dijo Andá la Aripuca Vamos a pasar a ver esta construcción Acá hay 500.000 kilos de madera Los troncos varían entre 15 y 27 metros Uh, qué buen lugar este Qué impresión te da Estoy medio mal de la pierna igual Pero si me aguantás voy Te dejamos con... Hay un helicóptero por ahí dando vueltas Uh, uh, no Me di cuenta que también estoy mal de acá, eh Qué bien se ve acá arriba o todo, eh Bueno, viste que las dimensiones son atrás Voy a recorrer la pasarela Mirá que yo recorrí muchas pasarelas Pero como esta ninguna, eh Sobre lo que caminás es un incienso Bueno, acá vamos a entrar en un túnel Del basalto negro Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás? Bienvenida Si vamos a entrar en la selva bien adentro Yo me voy a empapar de repelente Dale Aguanteme un cachetito y ya vuelvo, eh Volví a traer un mate guapo Porque hasta que vuelva esta... Estoy, ya estoy, ya estoy Ya, bueno ¿Qué desafío en la selva esta? Una carrera A ver qué te parece Escucha, está buena la idea Repetí, ¿qué cosa? Que te desafío, nene Así te lo digo ¿Eh? ¿Vos crees hacer el jurado? Dale, dale Me dieron un cuatriciclo que no anda ¿Qué me das? Sus lágrimas Pero mirala vos Sé lo que voy a hacer con este papel, ¿no? Y llegamos a las cataratas ¿Y ahora cómo sigue esto? Ahora nos vamos a Iguazú Jungle Y desde ahí Al corazón de la selva Vamos Hola, ¿cómo te vas? ¿Por acá la excursión del Gomón? Sí, es por acá ¿Sabés lo que preguntaba mi amiga? Si hay wifi en la embarcación Hola Bueno, apoya las cosas y nos ponemos el chaleco acá ¿Hay alguno que esté pinchado? No, están todos se llaman ¿Para vos? Mirá cómo se da No, 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 no Uh, todas las billus Tenemos para dos días ¡Está bien sin agua! Ya estoy sintiendo la bruma de vuelta, ya se sienten Ahí está nuestro amigo ¡Qué bueno verlos! ¡Qué bueno verlos! Carlitos, qué bienvenido ¿Cómo estás? Todo muy bien Un día espléndido Cataratas de fondo No, no se puede pedir paz Nada más es disfrutar Voy a hacer una pregunta, ¿no? Dale, ¿cómo no? Es casi una confesión En muchas fotos veía un arco iris Sí Y yo dije, mirá el marketing que hacen esto No, no tengo Photoshop Pero acabo de pasar tres saltos y vi el arco iris Carlitos, ¿en dónde nos encontramos ahora? Contame Estamos en el Paseo Superior Disfrutando de los diferentes saltos Y esta vista increíble de las cataratas del río Iguazú Nosotros podemos notar acá El primer salto que ves aquí a mi izquierda Que es el salto Bocetti En aquella bruma intensa Podemos ver la garganta del diablo Esta la herradura no me quiero imaginar el tamaño de caballo, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste qué pedazo de caballo? Qué chiste No, la verdad Estoy muy rápido ¿Cuántos litros hay acá en las cataratas? Mil setecientos cincuenta millones de litros de agua por segundo ¿Está? Sí Hoy vamos a vivir una experiencia intercultural Vamos a entrar en contacto con una aldea guaraní ¿Cuántos miembros son hoy por hoy en la comunidad? Acá en las comunidades como noventa familias, más de trescientas personas Solo una última pregunta Si vos te causas una chica linda como Luciana, pues una chica linda, ¿no? ¿Qué le dirías en guaraní? ¿Qué le dirías en guaraní? Inspirate, vamos, con todo Por favor, hacerme quedar bien Chia, entre ¿Qué significa? Bueno, te agradezco muchísimo Después cuando no estés, le voy a decir qué le dijiste El haber visitado hoy esta comunidad guaraní Me hace reflexionar que nosotros, los porteños, muchas veces vivimos invadidos de una ciudad Y una cultura consumista, ¿no? Que poco tiene que ver con los valores reales que tiene la vida Ahora vamos a conocer un lugar de muy buena energía El Salto Alegre, que está en el Arroyo Alegre, cerca de la Cascada Alegre y del Salto Armónico La verdad que el que diseñó esto y que les creó los nombres tenía muy buena onda en ese momento, ¿eh? Si vos sos de esas personas que te gusta el encierro, el tránsito, el estrés, este lugar definitivamente no es para vos Om Uy, mirá, te están esperando, Hernán Uy, cuánta gente Uy, es más alto también de lo que creía Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días Bien, bienvenido a la ocasión de la tirolesa Hola, ¿cómo estás? De la tirolesa El 1 al 10, es heavy esto, es tranquilo, me tengo que relajar, ¿cómo es? Es heavy Tengo cinco minutos, ¿está bien? Para vos, Luz, me muevo como pez en el agua acá Saludos a Chita, Hernán Que la rama no te tape el árbol Dale, dale con el biribiri Qué mono que estás, Hernán No la quieras arreglar ahora, ¿eh? No la entendió encima Espérame, Hernán, que te quiero ver llegar Música Ahí viene, mira, ahí viene No llega, no llega No llega, no llega No llega No llega No llega Se quedó Aflojale las hamburguesas, Hernán Pero es un papelón este pibe, es un papelón No, 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 tuvo que ir a rescatarlo el día, o sea Bueno, por lo menos llegaste, Hernán No, 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 no Por lo menos llegaste, ¿la verdad? Me quise detener a mirar un poquito el paisaje Andrés, estamos listos para hacer el rapel Te pon el arnés y vamos, ¿eh? Bueno, ya estoy preparadísima para esta nueva aventura Ya, Hernán no se animó, me tengo que animar yo, así que ya estoy lista Dale, Lu, que no es nada ¡Vámonos! ¡Oh, mira, me metió la pata! Cuando estás abajo, el agua, ya está Ya cuando llegaste, el agua, ya está ¡Suscríbete al canal! Las ruinas de San Ignacio Miní tienen un valor histórico y cultural. Son un monumento histórico provincial, monumento histórico nacional y patrimonio mundial de la humanidad. José Luis, tengo entendido que estas construcciones estaban tapadas por vegetación, o sea, era una selva. Y que Horacio Quiroga lo descubrió, digamos, ¿no? La vivienda, la casa prehispánica guaraní, era la maloca guaraní. En la misión se impone la familia monogámica cristiana y, bueno, se daban estas casas en pabellones, como vimos, donde estaban divididas por familias. Cada familia tenía su huerta, que era la bambaé, la tierra del hombre, donde plantaban y donde realizaban sus tareas agrícolas. Y también estaba la tierra comunitaria, que era el tupambaé o tierra de Dios, donde plantaban para toda la comunidad. Evangelizarlos significó catequizar los guaraníes, convertirlos a la fe católica y traerlos a esto que vamos a conocer como misión, doctrina o reducción. La matriz cultural de todo este sistema va a ser la lengua guaraní. Finmedia desorientada. ¿En dónde estamos ahora? ¿En qué construcción? Frente al templo, que es por ahí la postal típica de San Ignacio Miní. ¡Ah, qué grande el templo! ¡Terrible! Sí, sí, es el edificio más importante que había en toda la misión. Esto es por ahí que un poco nos habla del arte del guaraní dentro de las misiones y, bueno, el uso, en este caso, de la piedra arenesca. Y ahora estamos en el medio del cementerio. Bueno, acá se enterraban a los guaraníes que morían en la misión. Francisco, llegamos a la capilla, la famosa capilla. ¿Hay muchas parejas que vienen a casarse acá? Hay parejas que vienen acá porque lo tienen bastante cómodo. ¡Gracias!